Y la provincia del Chaco tiene lugares atractivos para ofrecer también eventos y fiestas populares a lo largo y a lo ancho de su recorrido. Conocemos ahora precisamente cuáles son las ofertas chaqueñas para este verano. Mirá, en el marco de este verano, nosotros desde el gobierno provincial y en coordinación con otros organismos, Instituto de Cultura, Instituto del Deporte, Instituto de Turismo, llevamos adelante 100% Verano, que es el programa que busca visibilizar la oferta turística, cultural, gastronómica, deportiva, que vamos a tener en la provincia durante los meses de enero y febrero fundamentalmente. Enero, con un calendario bastante cargado que ya arrancó la semana pasada con lo que ha sido el Festival Provincial del Chamamé y Fiesta Nacional del Daninero en Puerto Tirol. También hemos tenido desde Villa Río Bermejito el lanzamiento de este programa en el marco del Festival del Río, que ha tenido una concurrencia masiva en el camping de Villa Río Bermejito, con una grilla de artistas también populares y eso ha significado un gran movimiento económico para la localidad en particular, que durante todo este verano tiene una oferta turística muy importante. Esta semana, durante toda la semana, desde Colonializa se lleva adelante Chaco Pinta Salvaje, que es un festival de muralismo, así que quienes estén interesados en poder conocer un poco más sobre esta disciplina artística se pueden acercar a Colonializa. El 21 de enero, desde Puerto de Aperón, se celebra el Festival del Chupín de Pescado, que es un festival de características gastronómicas. En la cuarta edición ya, lo que busca ahí es, a partir de Sabores del Chaco, de este programa provincial que tenemos de gastronomía, es poder poner en valor la gastronomía chaqueña, los productos locales, el objetivo y el desafío de poder producir lo que consumimos y consumir lo que producimos, visibilizar la gastronomía como un gran vehículo transmisor de la cultura y en particular en el litoral con una influencia guaranítica y de nuestros ríos, así que todos más que invitados a Puerto de Aperón el 21. Y después ya, desde ese fin de semana, desde el 21 y durante todo el mes de febrero, vamos a tener los carnavales en toda la provincia, unas 30 localidades que van a celebrar carnavales, con algunos exponentes principales, característicos y protagonistas de esta celebración popular, que es un punto de encuentro para toda la familia. Sí, la verdad que sí, los carnavales, te decía, tenemos algunos principales localidades que son grandes exponentes, como General San Martín, Villa Ángela, y después carnavales que han crecido mucho, que tienen una identidad local muy importante, como Las Palmas, Fontana, Castelli, con los carnavales del Impenetrable, incluso el Sausalito, son carnavales que tienen arraigado una identidad, y los carnavales del Sausalito, por ejemplo, son totalmente distintos a los del litoral chaqueño. Entonces, a medida que el carnaval se desarrolla en el territorio, tiene también características propias. Sí, es una celebración que de alguna manera demuestra un trabajo durante todo el año de las distintas comparsas que están organizadas en los distintos pueblos. Nosotros buscamos desde el Gobierno provincial poder llegar con aportes económicos en coordinación con la Lotería Chaqueña, para que esta celebración popular realmente esté presente, para que las familias puedan disfrutarlo en este mes de febrero, que va a estar sumamente cargado en cuanto a esa agenda.